Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los cuerpos de dos personas adentro de bolsas de plástico fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en el prédio de una vivienda en la comunidad San José Temazcatío, en Irapuato. Esto durante una búsqueda independiente encabezada por familias del colectivo Hasta Encontrarte. Las buscadoras que extrajeron los restos de la tierra para rescatarlos iniciaron a las 10 de la mañana de este miércoles y después de cinco horas de trabajos con picos, palas y botes, confirmaron el hallazgo en la calle Jazmín. De acuerdo con las familias, se llegó a este punto por un reporte anónimo, por lo que exhortaron a las personas a seguir colaborando con información. Tras el hallazgo, se habría solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado, que se hará cargo de los peritajes, además de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley. En las últimas 24 horas en Guanajuato se confirmaron 2.332 nuevos casos de contagio a coronavirus en 41 municipios. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que de estos nuevos casos, 975 fueron detectados en el municipio de León. Irapuato registró 293 y Celaya 268, siendo las ciudades con más contagios. Salamanca confirmó 112 más y Silao es la quinta ciudad con más casos al detectar 75 más. El acumulado dio un brinco de los 322.796 registrados hasta ayer a los 325.128, de los cuales 296.000 son pacientes recuperados y 13.092 tienen el virus activo. La dependencia estatal reportó también una defunción más, se trata de un hombre de 39 años, originario de Uriangato, que no se encontraba vacunado contra el virus y padecía otras dos enfermedades. Las hospitalizaciones tuvieron una ligera baja, cinco pacientes fueron dados de alta, por lo que actualmente son 55 personas atendidas en instituciones con diagnóstico confirmado. Los cursos de verano, ahora que las niñas y niños están de vacaciones, son vitales para su desarrollo personal y social, por lo que se abrieron diferentes espacios en la ciudad para impartir estos talleres y cursos a menores desde los 6 hasta los 11 años de edad. La titular de la Secretaría del Fortalecimiento Social, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, aseguró que tanto en la Dirección de Desarrollo Social como en los Club Deep, Explora, Parque Metropolitano y otros espacios, se estará otorgando este servicio, aunque los que son gratuitos son los de la Dirección de Desarrollo Social. Actualmente aún quedan espacios en los centros comunitarios en la Ermita, Granjeno, Lomas de Medina, Satélite, Las Joyas, Villa Verde, así como en la Plaza de la Ciudadanía, Praxedis Guerrero. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.